Antes nunca estuve así de transpirado, no sentí jamás esta sensación térmica. La gente en las calles se parece a la novela, se quejan y se quejan de este calorón, mata la humedad. Fuele y sale el sol, me vuelvo a vallar, de transpiración, los mosquitos se hartan de picar, de mi chico muñan que evitar. No puedo comprar cerveza ya, lo gasto todo en los maravillanos. Fuele y sale el sol, me vuelvo a vallar, de transpiración, los mosquitos se hartan de picar, de mi celular, buscando información, que encuentro al negro en whatsapp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!